Cuando hablamos de emprender con entusiasmo, no importa el lugar en el que desarrollemos nuestra idea. Lo importante es llevar a cabo la decisión. Tal es el caso de Daniel, un joven venezolano que vive hace un par de años en Nicaragua y que inició su propio negocio. Yo vine al principio de vacaciones a turistear y después me gustó, quise venir por tres meses de prueba por el tema socioeconómico de Venezuela que todo el mundo sabe. Y quise probar por tres meses y al final me quedé gracias a Dios. Bueno, yo estudié artes culinarias en Venezuela y me gradué de cocina en el 2015. Aquí llegué en el 2016 y quise montar un negocio propio de un toque de venezolano. Hay empanadas venezolanas, arepas venezolanas. Un dato importante que hay que tomar en cuenta cuando queremos iniciar un negocio es que debemos examinar los recursos disponibles que tenemos a mano. Por ejemplo, la quesadilla, yo hago el pollo y la carne, va con un pico de gallo y un aderezo casero. Me ofrezco algo parecido a un burrito, porque sabes que los carritos normalmente ofrecen burritos, pero yo no quería ofrecer el burrito casual. Ofrecen algo que se llama grab mulligan, que es como un enrollado, va picado por la mitad y va a base de pollo, cebolla caramelizada, bacon, queso, quesillo, aparte lechuga, tomate, los dos aderezos caseros y pico de gallo y aparte. Aprovechar las ideas al máximo y materializarlas puede permitirnos salir adelante. Quería un nombre original, un nombre crunch que llamara la atención y le presenté a una amiga nica que me llora con el nombre. Y algo pegajoso, que se me dijo pique jale, que significa que te comas y te vayas. Y la gente le ha gustado, gracias a Dios. A sus 24 años, este joven comparte el sabor de la cocina venezolana en Nicaragua diciendo pique y jale. Hay bastante aceptación de parte de las universidades, ya tengo mis clientes frecuentes, gracias a Dios, más impedidos. Y estamos aquí al frente de la uni de lunes a sábado de 9 y media am a 7 y media pm. Sí, tenemos páginas de Facebook como pique y jale, foodtruck y en Instagram arroba pique y jale. Para Bus TV, Jacqueline Celedón.